Hola a todos tecnópatas, bienvenidos una vez más a una entrevista. Hoy tenemos aquí al mítico Iker de Hardware360, una entrevista que me habéis pedido mucho. Y bueno, para los que no lo conozcáis, Hardware360 es un canal de YouTube que habla de hardware. De hecho, es bastante famoso por sus noticiarios, de los cuales también te hablaré más tarde. Y nada, preséntate, háblanos un poquito de ti, di hola. Hola, yo soy Iker, de Hardware360. Y bueno, pues ya he hecho la introducción de ahí. Y oye, una pregunta que te hacen mucho, ¿qué edad tienes y de dónde eres? Tengo 21 años y soy del norte de España, del País Vasco. ¿Y cuánto llevas en YouTube? Con este canal, año y pico, dos años. Antes tenía uno con el que estuve casi cinco años. ¿Cinco años estuviste con el otro? No lo sabía, tío. Eres un veterano de YouTube, ¿no? Entonces... Sí. Y oye, una cosa, ya que eres un veterano de YouTube, tengo una pregunta bastante interesante para ti. ¿Qué cambios has notado en YouTube a lo largo de los años? Tampoco ha habido realmente demasiado, diría. Porque... Al final, los típicos vídeos así, un poco hitbait y tal, son los que ganan más visitas. Sí, porque bueno, como sabes, hay mucha gente que habla de que YouTube ha cambiado mucho, que ha cambiado el algoritmo, no sé qué, tal y cual. De hecho, esto, no sé si lo sabes, el algoritmo de YouTube realmente no existe. Es una red neuronal que está siendo entrenada continuamente con todos los vídeos, ¿no? Con toda la respuesta de los usuarios y todo eso. Y es normal, ¿no? Que de vez en cuando haya un gran reajuste. Pero bueno, ¿tú crees que...? Sí, perdón. Cada dos por tres siempre dicen eso, de plan, ha cambiado el algoritmo, nos vamos a arruinar todo. ¿Tú has notado alguna vez, en plan, algún cambio? Como lo del family friendly aquel, que, no sé, un montón de gente subiendo vídeos quejándose y así. Bueno, a nosotros no nos ha afectado, pero sí que ha habido gente que a lo mejor hace contenido un poco edgy, digamos, ¿no? Un poco de, yo qué sé, que se meten con gente o dicen muchas cosas fuera de lugar, porque es así humor un poco negro o humor un poco políticamente incorrecto. Y esa gente sí que le ha afectado más, ¿no? Pero ya, no, tampoco. Estos canales siempre han ido y han venido, en plan... Sí. Siempre venían, oh, lo ha dicho no sé qué, y al cabo de dos meses nadie se acordaba de ese canal. Sí, sí, pero bueno, básicamente no, yo tampoco, la verdad, no he notado grandes cambios. Pero bueno, así que tú en los últimos, llevas ya seis, siete años en YouTube, ¿lo has visto? Sí, como dirá, seis años. Seis años, lo llevas más o menos todo igual, ¿no? Lo ves todo más o menos igual. Sí, eso sí, el diseño de YouTube ha ido empeorando. Con lo que molaba al principio, podías personalizar hasta los laterales del canal y... Pues a mí me gusta más el diseño minimalista, pero bueno, no está mal, la verdad que... Antes molaba mucho los canales. Era más MySpace, ¿no? Digamos. Si ahora no puedes ya ni configurar... Antes te dejaba, al menos en el inicio, poner el que querías. Ahora se te pone lo que da la gana a YouTube. No, sí que puedes, tío, sí que puedes. Pero desde la última actualización, a mí al menos no me deja. Antes sí podías poner el, por ejemplo, que te saliera grande, el último vídeo. Ahora se te pone ahí el que quiere a YouTube. Sí, sí, creo que para la gente nueva sí que puedes poner un tráiler, pero para la gente que vuelve al canal, pues... Sí, hay algunas cosas que no puedes decidir. ¿Cómo empezaste este canal y qué es lo que más te gusta de hacer vídeos? Pues empecé cuando todo el tema de DirectX 12... Pues tienes tu gato por ahí saltando. Sí. No le hagas caso. Cuando empezó todo el tema de DirectX 12, que fue cuando salió el primer juego, el Aces of the Singularity, bueno, el juego. Es un benchmark más que nada. Lo sacaron ahí para aprovecharse de DirectX 12 y vender. Y todas las páginas eran súper sensacionalistas. Eran plan... Buah, DirectX 12, tu gráfica ya no sirve para nada. Si tienes una NVIDIA, véndela, porque ya no mueve juegos ni nada. Era todo noticias ultra clickbait, no sé qué. Y dije, voy a crear un canal y voy a intentar explicar todo esto bien. Y los primeros vídeos fueron de eso. Tuvieron más visitas de las que esperaba. Y dije, pues voy a seguir y hasta ahora. ¿Y qué es lo que más te gusta de hacer los vídeos? Si digo que te manden cosas gratis, queda mal, ¿no? Está bien, tío. No, es broma, es broma. el ver que hay gente que se basa en lo que tú dices y que no sé, que es como igual que tú antes vias una web y decías como esta web ha dicho no sé qué en plan, mira lo que ha dicho que ahora lo hagan contigo sí, sí, o sea, te mola ser un referente, tener el reconocimiento de la comunidad y tal y bueno, obviamente también las samples gratis siempre molan la verdad que sí, tío no sé si te pasa a ti también pero yo antes, por ejemplo, decía hostia, me voy a comprar un K70 un teclado Corsair y me lo pensaba mucho, tío decía, hostia, este mes no puedo gastar tanto y a lo mejor me compro el que no es RGB para gastar un poco menos y si luego me arrepiento y tal, y al final me lo compraba pero es que ahora, tío, tengo tantos teclados que es como bueno, pues no sé, me da igual o sea, veo un K70 e igual lo uso de apoyar papeles, ¿sabes? de pisar papeles yo no tanto, pero parecido antes tenía mi teclado y mi ratón tenían ya cuatro años así no se había cambiado me los compré en Sudie y no se había cambiado nunca y ahora, en plan dando ratones a la familia pero bueno, también son algunas de las ventajas de tener un canal de tecnología que tenga una cierta visibilidad pero bueno, tampoco es que sea todo tan bonito en el sentido de que también como tú bien sabrás es mucho trabajo duro y tampoco está tan bien recompensado como debería, ¿no? o sea, no es que no esté tan bien recompensado como debería sino que la recompensa no es proporcional al trabajo, ¿no? ¿y qué haces aparte de YouTube? estudiar entre la universidad y YouTube un poco qué sitio queda para otras cosas ¿qué estudias? ingeniería de software ¿y en qué año estás? en el último ya en verano acabo la carrera sí, aunque bueno luego tocará máster y seguiré estudiando pero bueno ¿y de qué has pensado? ¿de qué quieres hacerlo el máster? sí de temas relacionados con la inteligencia artificial que es lo que más me gusta sí, de hecho tienes un vídeo bastante interesante que me gustó mucho sobre el tema de inteligencia artificial sobre cómo funcionan los algoritmos genéticos que bueno a mí me gustó bastante lo dejaré abajo por si alguien le quiere echar un ojo porque la verdad que el tema es súper interesante y se nota que es algo que te tira bastante además es un tema que hoy en día vamos cada día es más omnipresente, ¿no? de hecho quiero hacer un vídeo a ver si tengo tiempo después de se ha suicidado mi gata perdona perdona, perdona, sigue después de hacer las ciertas reviews que tengo que hacer en plan hablando de eso sobre porque ahora está de moda todos los periódicos cada dos por tres noticias de va a llegar Skynet y nos va a matar a todos cuando en realidad los programas son multiplicaciones en plan multiplicar noveditos no hay nada inteligente a día de hoy en el mundo claro, no tienen conciencia propia que es lo que la gente se imagina o entiende cuando escucha inteligencia artificial y tú por ejemplo no sé si viste la noticia aquella de que habían tenido que desconectar las IAs de Facebook del chat sí que es en plan un programa que tiene un bug que funciona mal y dice vale, lo vamos a apagar para reparar esto porque no está funcionando no está haciendo lo que queremos y nada, venga o la apagan porque pensaban por sí mismas el clickbait no tienen vergüenza con el tema este es lo que decías tú al final tú empezaste a hacer el canal porque viste todos estos clickbaits que es normal porque estamos en una época en la cual pues hay tantos periódicos y tantos medios y tantos blogs y tantas cosas que si no pones clickbaits y no llamas la atención de alguna forma del público pues no te ve nadie y el tema es ese también que hay un dilema ético al final porque estás desinformando estás desinformando pero sí que también es muy difícil hablar de ciertos temas tecnológicos e informar a la gente sin dar una serie de conocimientos previos es un poco complicado también pasa que por ejemplo con el mundo de la inteligencia artificial las cosas que hacen hoy en día son súper llamativas como lo de un bot que hable no sé qué claro que luego en realidad miras lo que hay detrás y no es difícil de hacer no es algo o como había hace poco una noticia de una inteligencia artificial crea otra inteligencia artificial y otra vez de un montón de no sé qué no es algo complicado eso se llama neurocolución es algo súper sencillo sí de hecho muchas de estas técnicas de inteligencia artificial hace mucho tiempo que se usan realmente en otros campos más industriales más de research de investigación lo que pasa que hoy en día como tenemos un ¿cómo podría llamarlo? un entorno más fértil ¿no? por ejemplo tenemos redes sociales que tienen big data tenemos dispositivos inteligentes que lo llevamos en nuestras manos tienen buena conectividad con internet tenemos un montón de plataformas de cloud un montón de fuentes de datos una web semántica o sea tenemos como un terreno fértil para que esas técnicas se puedan aplicar a todo tipo de cosas a bots asistentes personales y bueno en fin un montón de cosas tenemos tarjetas gráficas que también ha hecho muchísimo sí 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 eso que ahora se le ha encontrado pues una aplicación más bueno distinta ¿no? más visible más molona ¿no? de cara a la gente y quizás es eso lo que hace pensar a la gente que hemos evolucionado muchísimo en inteligencia artificial cuando en realidad muchas de las bases existen desde los 90 ¿no? sí aunque en su día no se podía aplicar la mayoría de cosas porque no había datos no había potencia de hecho si miras hoy en día una GTX 1050 le pega mil vueltas a un superordenador de hace 20 años pero en plan de que no destroza oye y una cosa tú has dicho que estudias ingeniería de software pero mi pregunta es si estudias ingeniería de software ¿cómo sabes tanto de hardware? eres autodidacta ¿no? imagino básicamente de hecho de estas cosas no te van a explicar estudies lo que estudies no vas a no hay una carrera bueno sí hay de hardware pero no no te van a enseñar ningún sitio de tarjetas gráficas ni nada claro o sea te podrán enseñar en plan si estudias ingeniería electrónica o ciertas ramas de la ingeniería informática te pueden enseñar muchos conceptos que te pueden ayudar a entender pero es que aún así yo que sé lo que te pueden enseñar en la carrera de un procesador se aleja mucho de lo que hoy en día es un procesador moderno ¿no? prácticamente claro es que te van a enseñar que era un procesador hace 20-30 años no te van a enseñar y básicamente investigando por internet ¿no? sí leyendo probando con mi propio ordenador ¿algún libro que recomiendes o algo? ¿alguna web? ¿algún curso? libros y eso dudo que existan sobre eso ya pues algo muy importante no sé webs yo suelo leer me gusta mucho videocards son en plan son bastante buenos son bastante en plan no sé cómo decirlo joder que no hace un clickbait en plan que son noticias serias y tal y Reddit también suelo entrar Reddit AMD el de NVIDIA está bastante bien ¿y cuáles son tus canales de YouTube preferidos? aparte de en plan de nosotros no voy a decir ya sé es obvio suelo ver así de hardware creo que lo único que veo es Gamers Nexus en plan últimamente están haciendo videos muy buenos han fichado a profesionales de Overclock y tal y hacen análisis muy buenos y luego típicos videos en plan de Games Pro Firearm y estos de risa y tal o sea no veo más es que tampoco tengo tiempo para ver más sí normal tío normal sí sí yo sí que sí que miro bastante pero bueno tampoco tanto comparado con otras personas bastante para el tiempo que tengo quiero decir realmente yo subía sí que veía pero es que ahora ya y bueno tengo una pregunta interesante para ti porque te has pasado al bando rojo tú te has comprado un Ryzen 7 ¿cuánto hace que lo tienes ya? pues dentro de poco un año ¿qué tal? ¿cómo ha sido este año? me ha quedado un poco de tiempo queda un poco más creo yo pero ¿cómo ha sido este año? cuéntame 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 todo en el momento yo creo que fue una buena elección porque con lo que había en el mercado en plan el 7700k de cuatro núcleos no me convencía porque final cuatro núcleos con todos ahora con seis se van a quedar poco a poco atrás y en su momento creo que era lo mejor que podía comprar pero ahora mismo no lo compraría ¿por qué? con los nuevos Coffee Lake de seis núcleos el 8700k tira mucho más tira más eso es una diferencia sí y además es la primera generación tiene un montón de cosas o de las RAM se toca las narices de una manera en plan ha sido sobre todo tenido problemas con las memorias RAM porque sobrecloquean super mal en Ryzen tú en Intel tú tienes unas RAM se les pones el perfil XMP y ya está funciona nada como tienen que ir en AMD cuando tienes unas memorias RAM de más de 3000 MHz es un montón de problemas tienes que andar que sí tocando los subtimings no sé qué no son estables tienes que andar tú tocando un montón de cosas para conseguir que sea y hace poco tuve un montón de problemas con Premiere pensaba que fue por actualización a 2018 pero eran las RAM por alguna razón un overclock que era estable durante meses de repente empezó a dejar de serlo y quité el overclock a las RAM y funcionó bien otra vez Premiere ¿qué tipo de problemas te daba el Premiere? se me craseaba pantallazos azules pantallazos azules uff sí y al principio digo será la actualización del 2018 en plan ¿por qué sacaron la actualización? pero ¿qué va la RAM? y no me había dado problemas en meses y de repente dijo pues hala ya no soy estable pero además la RAM el overclocking en sí ¿no? porque tampoco sí bueno es overclock entre comillas porque la RAM son 3600 MHz y de hecho están a 3200 pero sí es overclock vale entonces ahora mismo bueno crees que hiciste una buena compra pero pero te ha dado sus problemillas ¿no? sí, ahora mismo sí Coffee Lake o esperarse a Ryzen 2 ¿y Ryzen 2 sabes cuándo saldrá? en finales de febrero principios de marzo falta poquito ¿no? sí lo bueno es que las placas base sirven así que los un poco actualizaré sí, sí oye y una cosa hablando de de Intel ¿vale? porque esta generación nueva de Intel de de Coffee Lake en realidad ha sido un poco controvertida ¿no? porque parece que es como una generación intermedia en la cual tenemos lo de siempre con más núcleos y más frecuencia pero ahora se viene una nueva generación ¿no? sí pero tiene pinta de que va a ser otra vez refritos que va a ser como hicieron con Sky Lake y Kaby Lake que los en plan los 6000 o 7000 son básicamente los mismos procesadores sí tiene pinta de que van a repetir eso van a ser los mismos frecuencia igual un poquito más alta y poco más pero esta generación ¿cuándo sale? ¿no iba a salir dentro de poco? sí era dijeron que para mar mar no un poco más tarde creo que era creo que era mayo o así pero Coffee Lake no salió en octubre sí sí por eso lograron estar súper rápido al siguiente ¿y qué sentido tiene? es que básicamente Coffee Lake no debería haber existido fue en plan por culpa de Ryzen claro porque al final tenían ellos su mejor procesador de la gama doméstica tenía cuatro núcleos y AMD al mismo precio estaban ocho entonces tuvieron que sacar algo rápido y sacaron Coffee Lake pero podían haber atrasado la siguiente y si no eran 3D refritos se la podían haber ahorrado no sé claro, claro por eso o sea si van a hacer un refrito es un poco raro obviamente Intel está haciendo cosas muy raras sí, sí porque es es como se han pasado un montón de años sin competencia y ahora es en plan pánico, pánico ¿qué hacemos? sí y otra cosa también muy interesante que bueno no sé si lo viste bueno tú tú hablaste en los noticiarios de esto pero además Linus de Linus Tech Tips subió una foto a Twitter con la gráfica de Intel no sé si la viste ah la Nirvana sí 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 qué pensas sobre este tema que Intel se está dando cuenta de que los procesadores no tienen futuro sí hoy en día además los procesadores ya han llegado a un tope no se puede hacer mucho más con ellos meter más núcleos y poco más además los procesadores de fabricación cada vez vienen más lentos así que están atascados y las gráficas es que son sobre todo ahora que la inteligencia artificial todo está explotando va a haber muchísimo dinero ahí en juego de coches los coches autónomos van a ver un montón de pasta todo ahora es todo inteligencia artificial y ahí los procesadores no pintan nada entonces Intel está sacando gráficas para meterse ahí en el mundo de la inteligencia artificial claro es que es lo que hablamos en Madrid que cuando fuimos a la conferencia que justamente la charla era toda sobre coches inteligentes sobre un nuevo servicio de cloud que iban a sacar de inteligencia artificial con su propia API para Python y no sé qué y tal que nos lo enseñaron pero no explicaron nada o sea la conferencia fue eso a mí la verdad no me gustó mucho la conferencia porque en sí lo que enseñaron eran unos anuncios muy bonitos explicando el futuro de la compañía en lo que estaban invirtiendo casi nada técnico y bueno eso mucha inversión en cosas que necesitan gráficas ¿sabes? porque todo este tema de como tú dices la conducción inteligente y otro tipo de servicios que utilizan inteligencia artificial todo eso tira de gráfica o sea un procesador es muy poco eficiencia en ese tipo de tareas y claro ahí hay un eslabón había un eslabón ya faltante ¿no? sí de hecho les preguntamos les dije en plan si creían que sus procesadores podían competir con una gráfica volta y tal y las respuestas tampoco fueron ninguna respuesta de la generación fue muy pero al final en los sean fi esos cuántos núcleos tienen no sé creo que había uno para ciento y algo pero no tiene nada que ver pero la titan v son cinco mil y pico no tiene nada que ver en realidad por lo que potente es que sean esos núcleos contra cinco mil no haces nada y bueno sobre te quería preguntar alguna cosita más sobre el ryzen ¿cuál es el motivo por el cual tienen mejor rendimiento los intel aún hoy en día en juegos respecto a los amd? por dos cosas la primera la frecuencia al final en juegos se pueden paralelizar las cosas pero tiene un límite no puedes aprovechar todos los núcleos que te la gana siguen tirando hoy en día los juegos de uno dos núcleos y al final intel tiene núcleos mucho más rápidos y tienen algo más de potencia por núcleo pero frecuencias mucho más altas los cofilet llegan a cinco gigahercios fácil entonces por potencia por núcleo ya tienen una ventaja importante y luego el segundo problema de ryzen es que son dos poderes despegados al final lo que ha hecho AMD es diseñar un poderesador de cuatro núcleos y luego los va pegando entre ellos para hacer poderesadores más grandes entonces entre los grupos de estos de cuatro núcleos hay latencias latencias bastante grandes y eso al final queda a cuellos de botella es bastante gracioso porque siempre que se hagan un vídeo de comparación de intel contra md en juegos siempre hay alguien que dice lo de pero mira el intel va al 90% y el ryzen va al 40% ahí está el tema el problema es que ese es el problema de ryzen no es bueno que el procesador vaya a menos porcentaje cuando está dando menos fps ahí se ve que existe un cuello de botella en ryzen al final es normal ha salido varios meses después coffee lake y si lanzas algo es para mejorar lo que ya hay claro exacto habrá que ver luego seguramente salga ryzen 2 mejore a coffee lake luego saldrán los siguientes mejorará ryzen 2 si si habrá que ver que tal la nueva generación de ryzen el problema también es que los coffee lake están agotados en todos sitios así que si 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 bueno no sé si viste mi odisea si si ya me estuviste contando bueno además te la estuve contando en primera persona y estuvimos hablando de que el procesador pillaarme y tal y al final opté por el por el 7800x que bueno ahora tampoco tengo ningún me gustaría tener un 8700 para comparar pero bueno probablemente sea esa diferencia que la puedes ver en una gráfica y decir mira aquí hay 6 fps menos pero luego en plan no sea apreciable claro claro no es apreciable pero bueno me gustaría es algo que me gustaría probar ver que diferencia real hay o sea lo pido en amazon y lo devuelvo al cabo de una semana que ha pasado con vega tío había había expectativas pero ha sido tan fiasco que no sé yo lo hubiese retrasado casi para sacar eso tío sobre todo han hecho fatal el marketing porque es que no puedes ir diciendo en plan sacando el vídeo de pur volta en plan no sé qué y luego hacer la mierda que han hecho claro bueno de hecho el indio este que había antes ya no está en la empresa se ha ido a intel si no me equivoco no se fue a intel se fue a intel bueno te invitaron a marcharse como siempre hacen te invitan a marcharte si entonces se ha ido de vacaciones 4 meses sí sí porque justamente él era el project manager de vega y la cosa no fue todo lo bien que podía ir aunque bueno yo entiendo que en una empresa grande pues claro no todos los proyectos no siempre depende tanto del talento que tengas sino también de la gestión del proyecto de muchas cosas de lo bien que te salga la tecnología y tal pero bueno también AMD tiene el dinero que tiene claro no tiene el dinero que tiene intel pero claro el tema es que igualmente les ha pegado un golpe muy fuerte en gráficas porque venían muy bien con la RX 480 y 580 pero ahora ya se han perdido mucha reputación y en precios también sí encima ese es el problema que han perdido mucha reputación por cómo han hecho el marketing y la decepción porque de hecho antes siempre había un montón de fanatismo con AMD siempre hay gente que defendía no sé qué y ahora ya con vegan y eso ya ahora tienen a Ryzen tienen para defender a Ryzen sí también los tienen y bueno están las criptomonedas que les han salvado en Vega también las están vendiendo para monero para mirar monero tiene buen rendimiento mejor que una NVIDIA por precio sí hay algunas hay algunas monedas en las que parece ser que son muy buenas hay por EVA y en plan vendiéndose carísima en las Vega sí las están comprando así que para algo las usan sí, sí, seguro y básicamente será por el por el ancho de banda de la memoria ¿no? sí, supongo y porque es un núcleo muy grande ¿qué juegos te gustan a ti? aparte de Battlefield me gustan sobre todo juegos en plan online competitivos juego Battlefield Overwatch estoy jugando últimamente mucho ¿sí? que no sé para qué porque siempre acabo cabreado sobre todo esta semana que acababa ya la temporada y estaba todo el mundo ahí súper rayado intentando subir madre mía pero le has dado caña ¿no, tío? estás jugando Ranked sí esta semana estoy jugando un montón pero aprovechando las ganas muchas partidas perdidas bueno, pues a ver si jugamos en directo ¿no? vete a Twitch algún día y bueno a mí sí tienes que enseñar también a jugar a Kuwait vale vale ahora que tengo aquí el ratón que grande ahora te preguntaré sobre periféricos también ¿y qué más? ¿qué más juegas? no tengo tiempo para jugar mucho más pero de vez en cuando juego algún juego así offline estuve pasándome hace un tiempo Overwatch ahora estoy con el Zelda en el emulador va de lujo el Zelda es verdad que te viene el noticiario que estás jugando el Zelda y digo a este le habrán regalado una Switch para Navidad pero que va que va pero va con las últimas actualizaciones va en plan el juego bien de FPS encima la gente saca mods gráficos y se ve mejor que en Switch claro, sí sí, sí más resolución quita la niebla y todo eso en Switch no tiene ni anti-alias ni nada se ve bien porque como la pantalla es pequeñita pues no se nota claro, sí, sí se ve muy bien bueno, de hecho yo ahora le regalé a mi novia para su cumple la Switch y la conecté aquí a la pantalla con el dock ¿sabes? por HDMI y bueno tampoco se ve tan mal o sea, se ve bastante bien la verdad hay juegos como el Mario Kart que tienen gráficos bastante buenos sí bueno, el Zelda es que es eso al ser de mundo abierto y tal pues decidieron recortar bastante además bueno, fue el primero no sé bueno, que sea el primero tampoco tiene mucho que ver ¿no? pero sí, pero bueno el Zelda han invertido más en el motor gráfico así en la puedes coger todas las cosas del suelo es un mundo que tiene una distancia dibujado bueno, la tienen bastante recortada pero que tienen muchos objetos mucha geometría mucha deselación también ¿no? quizás sí y están también se han currado mucho vas con una espada cuando está lloviendo y te puede caer un rayo con las espadas metálicas sí sí la verdad que mola mucho ¿eh? ganó el Goti ¿no? creo que sí no lo sé pero debería 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 mi novio le está dando bastante caña también desde que se lo regalé y oye los noticiarios que son bueno tu serie principal de tu canal ahora mismo sobre todo por el tiempo que tienes justamente como tienes que estudiar y tal luego ya en veranito supongo que harás de todo pero ahora de momento y ahora es navidad también y ahora es navidad si dejas un rato el Overwatch y te pones a hacer vídeos ¿eh? ya acaba la película ya acaba vale ya puedo que tu contenido principal son los noticiarios de los domingos bueno domingo-lunes depende como estés esa semana ¿no? y bueno una pregunta que realmente mucha gente me habla de esto me pregunta ¿cómo harás para hacer los noticiarios? ¿cómo haces Iker para hacer los noticiarios? ¿cuál es tu proceso? pues al principio me guardaba las noticias en plan cuando las iba viendo me las guardaba ahora no en plan entro a las páginas que suelo leer abro 300 pestañas de Chrome empiezo a hablar y voy pasando entre pestañas y o sea tú eres como un viejo ¿no? mirando el periódico ahí y comentándolo pero con un micro delante y un gameplay de fondo digamos sí más o menos pues sí la verdad que es uno de tus shows principales ¿eh tío? o sea muy famoso ¿eh tío? la verdad tu noticiario y está muy guay a mí yo los veo todos porque es eso o sea llegas ahí y dices hostia pues mira Iker ha subido las noticias voy a verlas ya no tengo que leerme las páginas no tengo que hacer nada me lo miro y él me lo explica todo sí además lo intento hacer de forma que en plan el vídeo no sea demasiado relevante entonces lo puedes poner mientras estás haciendo otra cosa y no tienes que andar ahí minando sí exacto exacto sí sí el vídeo normalmente es un gameplay y tal yo me lo pongo de fondo con los Void Pro me voy a los lunes por la mañana bueno lunes por la noche más bien porque lunes por la mañana nunca está pues yo que sé me hago el desayuno y tal y te voy escuchando de fondo la verdad que está muy guay la serie tío y si te lleva tan poco tiempo hacerla pues mira mejor que mejor pero bueno también es eso ¿subiste la review de los Void? no pero la voy a subir la voy a subir la voy a subir la voy a subir esta semana y si ¿tú los tienes los Void? no vale me dijeron y les dije que sí me acuerdo se iba a poner a parir que no los quería me acuerdo pues yo tras haberlos usado bastante tío tengo que decir que son muy cómodos o sea el hecho de de poder estar aquí así hablando por videoconferencia yo como es eso como vivo fuera pues estoy siempre aquí hablando por Skype y tal por Discord o por donde sea el hecho de poder hablar así con unos headsets que tienen un micro y estar dando vueltas por la casa pues tío no sé sí que eso está bien eso mola mucho y ese factor me ha hecho darles una valoración mucho más alta ¿sabes? lo que quiero decir o sea sí yo tengo por aquí no, no están por aquí sí, yo también tengo unos yo creo que tengo auriculares inalámbricos sí, yo también son muy cómodos yo tengo unos Bluetooth aquí no sé bueno tú los ves arriba unos audiotécnicas Bluetooth sí que que son nuevos y son brutales pero claro este headset pues yo qué sé tiene el micrófono que además te aísla bastante bien del ruido de fondo tiene yo qué sé tiene la batería dura mucho dura unas 7-8 horas ¿sabes? de uso continuo hombre pues es muy cómodo además esto es como de una tela porosa que no que no suda ¿sabes? la verdad que muy bien en ese sentido entonces si bien al principio sí que estaba un poco escéptico ¿no? en plan de esto no suena todo lo bien que debería sonar por el precio que tiene pero realmente tiene otras ventajas de hecho me ha inspirado a hacer un vídeo sobre pros y contras de distintos tipos de auriculares porque al final si quieres un headset dinalámbrico que tenga una calidad de sonido que te mueres vas a ir muy caro y sobre todo baja latencia menor latencia menor definición de sonido también ¿sabes? el bitrate tendrá que ser más bajo para ¿sabes? tiene los mismos casos que yo ahora ¿no? los no tú tienes los 990 y yo tengo los no tú tienes los 880 y yo tengo los 990 no yo tengo los 770 los que son cerrados esos son los que eran abiertos los 990 que son los abiertos y luego están creo los 880 que son los semi abiertos sí estos son son muy buenos y de periféricos ¿qué más tienes? bueno es que yo ya lo sé todo lo que tienes pero bueno cuéntaselo un poco para la gente cuéntanos que tienes pues ahora mismo tengo el póntelo más al centro que no sale en la cámara vale ¿así? sí bueno se ve con la calidad que se ve el detalle elite básicamente me dijiste tú sí ¿cuál me compro este? ¿y cómo te va? está bastante bien la verdad es que era bastante hater de Razer pero está bien hecho el ratón es el mejor producto que tiene en ese mouse puedes seguir siendo hater si quieres le falta aquí en este lado que esto se meta un poco más para adentro para sujetarlo mejor pero bueno está lo demás está bien ¿y de teclado? pues tengo el K70 Silent que tengo que hacer review y es el que uso también lo tengo hecho una mierda para review tengo que limpiarlo me he comprado una botella de esta de aire comprimido sí tío yo al final opté por comprarme el compresor de aire este porque es que como yo siempre enseño periféricos y los periféricos siempre se llenan de polvo tío y los pruebo bastante pues sí que es un es un problema antes tenía vídeos que a lo mejor veías el teclado y veías todas las estoy quedando sin bolvo veías todo el polvo encima ahí del teclado pero bueno ahora pues procuro tenerlo todo bastante limpio para los streamings y tal y sí sí tienes que limpiarlo tío si no y tengo tengo por ahí bueno lo tengo desde septiembre o así para montar un teclado yo brandestro que son 60% lo sé sé que lo tienes ¿dejes soldarlo todo? sí mola ¿qué suces? los brown son de la marca no son un gaptor o algo así ¿no? gatteron esos vale vale pues sí yo algún día lo haré también si no lo quieres hacer mándamelo yo sí lo quiero hacer pero es que tengo que subir otras cosas antes ya ya es que a ti te pasa como a mí tío que se me acumulan las reviews y reviews y reviews y reviews al final es como sí yo a partir de ahora de enero voy a dejar de hacer reviews porque es que no tengo tiempo con la uni y en el tiempo en el que haces una review puedes hacer cuatro vídeos diferentes bueno yo no yo a mí lo que menos tiempo me lleva son las reviews pero sí yo es que no sé bueno porque yo en mi día a día voy probando el periférico y como ya he hecho tantas de teclados y ratones pues me lo conozco mucho y sí que de vez en cuando hago cosas nuevas pero pero básicamente es eso yo lo pruebo lo pruebo lo pruebo y eso no lo cuento como tiempo de la review ¿sabes? y luego cuando hago el vídeo ahora lo que hago es simplemente pues me pongo la cámara y de todo lo que he aprendido de este tiempo hasta ahora pues hablar de ello de todo lo que vi que me gustó no me gustó lleva no lleva que al final es más importante ¿sabes? la gente quiere más que la ficha técnica del producto saber tu opinión ¿no? cómo lo has sentido cómo lo has visto cómo sí, sí porque es que el resto de cosas las puedes ver las identificaciones claro, claro yo por lo menos soy de su opinión luego hay gustos, canales y todo para todos ¿no? y ¿qué te iba a decir? ¿qué más tienes? ¿qué pantalla llevas? es una AUK se llama bueno ahí arriba AG41QX ¿cuántos hercios? la compré 144 2K 144 hercios ¡oh, grande! la compré el año pasado por 299 euros estaba súper barata ¿what? sí, sí era súper barata en media mar pusiera una oferta pero bueno tenía truco que fue una remesa mala en plan tiene un montón de ¿cómo se llama esto? LED y no lo de que en fondos oscuros se ve en plan la luz y la calidad de la pantalla es la que es en plan escutrilla pero bueno 2K 144 hercios a ese precio sí, sí no lo encuentras no lo encuentras de 27 puladas imagino ¿no? 24 24 24, 1440 es una configuración rara pero mola porque tiene una densidad bastante buena ¿no? sí pero tampoco hay mucha diferencia de 1080 a 2K matemáticamente no pero visualmente sí igual en tu yo la verdad es que no note demasiado cuando bueno tengo una 1080p al lado y tampoco es el tema deben ser las 24 pulgadas porque en las 27 es el día y la noche claro en 27 ya es más grande en 27 te pillas una 1080 y te sangran los ojos lo digo en serio pero también hace muchísimo la calidad del monitor porque yo he probado monitores en plan como unas pantallas y aunque sean de menos resolución se ven muy bien sí, eso también es verdad también es verdad el tema es que las tipografías en Windows cuando estás en por ejemplo es donde más se nota con 27 pulgadas 1080 en Windows las tipografías a la distancia a la que normalmente tienes la pantalla de la cara pues hombre quieras o no el pixel tiene un tamaño ¿sabes? y se ve no se ve muy suave la tipografía sin embargo cuando pasas a 1440 sí que ya es un poco como el tema de la retina display de Apple ¿no? ¿qué es retina display? hombre pues retina display no es más que alta densidad ¿y de qué depende? depende de la distancia a la que tú estás de la pantalla cualquier pantalla es retina entre comillas si estás a la distancia correcta y tienes la densidad de píxeles correcta ¿no? una tele puede tener 50 pulgadas y sirve de 1080 que la ves igual que la pantalla si la ves a la distancia correcta pues esto es un poco eso creo yo o sea el 27 pulgadas 1440 tiene la densidad buena pero cuando ya pasas a 1080 estás como esas letras se ven muy feas ¿sabes? pero hacen mucho más los hercios que la resuelta ¿no? para juegos sobre todo claro para juegos sí para juegos sobre todo ese tema porque si solo usaras la pantalla para programar por ejemplo una de estas alargadas la tuerces tienes dos kilómetros para arriba exacto pero si tienes una si tienes más alta o sea si tienes una pantalla y la usas para texto excel programación browsing todo este tipo de cosas tener una tener una pantalla de 1440 contra una de 1080 mola bastante porque tienes más espacio en la pantalla puedes tener letras más pequeñas y bueno tienes más espacio tienes más espacio y las ves definidas aunque sea más pequeñas digamos ¿no? de todas formas para esas cosas yo siempre recomiendo dos pantallas en plan comprarse dos y ya está no me parece mala idea lo que dices yo desde que tengo dos es que no puedo usar una sola por ejemplo para editar vídeos con una sola es imposible pues yo hago todo con una ahí a pelotón solo una todo con una todo con una ahora ponerte otra al lado ya verás ya lo he probado ya lo he probado prefiero con una ¿en serio? sí y las carpetas con las cosas y tal en plan prefiero una una de altos cpi y grande o sea 27 pulgadas para arriba y que sea 1440 mira 1440 y altos bueno y 27 pulgadas para mí es lo ideal de hecho si me pongo ya me puse otra al lado de 1440 27 pulgadas y era como que estaba demasiado lejos ¿sabes? o sea como que tenía que girar la cabeza para verla claro es que las mías son de 24 entonces son más pequeñas y sí que las puedo tener exacto sí sí yo en mi trabajo de antes en Gameloft que estuve estuve dos años con dos pantallas de 24 y mira si soy raro tío que llegó un momento que una la tenía apagada no la usaba ¿sabes? porque era como bueno pensaba que me hacía falta pero tampoco tanto o sí que la usaba pero lo que antes hacía con dos pantallas ahora lo hago con el split de pantallas ¿sabes? tengo una a la derecha y otra a la izquierda y me acostumbraba a hacerlo así ¿sabes? y me va mejor me va mejor dos pantallas también está guay pero prefiero una grande única ¿sabes? pero eso sí bueno depende como si usas el cambio de escritor y demás y te vas a dañar sí la mayoría la mayoría de la humanidad prefiere tener dos pantallas pero yo no o sea me gusta el surround para juegos ¿ves? el surround para juegos está muy guapo si tienes tres pantallas no sé si lo has probado sí pero yo sé al revés a mí no me gusta solo miro a la pantalla del centro y al final acabo perdiendo ¿lo pierdes? porque el borde es como que mi cabeza ya está ve hasta el borde y el resto de pantallas como que no existen sí sí yo de hecho hace poco hace poco probé un surround bien montado y estuve jugando a un shooter y me dio una inmersión distinta me dio una inmersión distinta y me gustó mucho pero sí que es verdad lo que tú dices que obviamente esas pantallas están ahí para tirarle luz a tu visión periférica y engañar un poquito más al cerebro pero ya está pero a mí me pareció muy inmersivo ¿has probado alguna 21.9? 21.9 sí pero lo que no me gusta es que son demasiado bajas ah bueno pero si si pillas una de 34 pulgadas creo que es la que yo probé era como una de 27 ensanchada ¿era como una de 27 ensanchada? pues tendría que verla yo creo que mejor de todas formas yo estuve para el vídeo que hice estuve probando en plan a jugar una partida Battlefield en 21.9 otra en 16.9 en plan así cambiando sí no se notaba en plan cuando te empezabas a jugar y te centrabas ni te enterabas ya 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 pero a menos no tienes bordes negros no tienes los parques negros sí no es verdad pero sí que si fuese millonario me pondría aparte de un SLI de no sé de titán las de Star Wars una de cada una exacto un SLI de esas dos y tres pantallas de 1440 IPS 27 pulgadas en surround eso sería mi mi setup ideal 4K hombre 4K si eres millonario sí pero ¿y si como tiras un juego en tres pantallas 4K a la vez? muchas gráficas claro ya tienes el SLI este yo creo que lo pasarías mal tirará un SLI de yo creo que sí que tiraría no vas a jugar por encima de 60 FPS pero si no puedo jugar encima de 60 FPS no puedo jugar ya también pero bueno hay gente que prefiere pero porque no no lo conocen la gente es feliz en el desconocimiento hacen bien hacen bien una vez te compras uno a gastar dinero ya no puedes volver exacto tú entonces me decías eso 144hz ya no puedes volver atrás de hecho tengo dos pantallas y las dos son 144hz que bueno la otra porque me la regalaron no me voy a comprar una secundaria así pero yo estoy pensando enviarme dos iguales a la que tengo y montarme el surround pero ya veremos luego también te va a tocar la gráfica cambiarla por eso por eso o sea al final tendría que hacer lo que digo que haría si fuera rico por eso no lo hago pero bueno algún día ser rico lo haré pero en ese momento ya serán de 8k o algo o ni siquiera gafas de realidad igual puedes porque como te vas a centrar a la de centro le bajas a resolución a la de los lados y ni te enterarías sí pero envidia te hace cosas muy raras cuando trabajas a distintas resoluciones vamos a hablar de un tema bastante controvertido del que tú tienes vídeo pero la gente parece que sigue preguntando las mismas cosas una y otra vez que es el tema de los cuellos de botella y de hecho últimamente saco este tema de nuevo que es un tema ya viejo que parecía que estaba cerrado pero a mí me siguen haciendo muchas preguntas sobre este tema en todos los directos que hago preguntas y respuestas me suelen sacar el tema de los cuellos de botella y yo bueno ya no sé qué más decir sobre este tema ya estoy harto voy a hacer un vídeo como tú que tienes un vídeo así bueno la gente se entiende un poco mejor cómo funciona este tema pero te voy a hacer una serie de preguntas concretas ¿vale? vale ¿hoy en día es posible que un i5 haga cuellos de botella con una gráfica? sí y también es posible que un i7 o hasta un i9 de 18 núcleos haga cuellos de botella ¿cómo? todo depende del juego si lo pones en un juego por ejemplo el Assassin's Creed nuevo que tira un montón de procesador porque tiene de nubo y además de de nubo tiene otro DRM que protege de nubo entonces te pone el procesador al 100% y vas a tener el cuello de botella pero no porque tu procesador sea malo sino porque el juego es así tira de procesador y tienes cuello de botella ya está típicos juegos se rehaces yo qué sé el player un nose y así como suena estar optimizado regular tiran mucho de procesador y probablemente tengas cuello de botella pero porque el juego tira de procesador no por porque tu procesador sea poco potente o por otras cosas sin más depende el cuello de botella no es en plan siempre tengo este procesador con esta gráfica y tengo un cuello de botella siempre es tengo un cuello de botella en un juego en no sé qué claro el cuello de botella depende del uso que le des al ordenador si tú si tú coges y haces escritura en disco el cuello de botella es el disco duro la tarea más lenta la parte más lenta de todo el proceso es el disco duro y sin embargo si estás jugando a un juego que está utilizando bueno muy poco muy pocas tareas en cpu simplemente las drop calls y poco más un par de hilos hombre pues no sé normalmente es la gráfica si te compras un i3 con una 1080 ti evidentemente va a haber más juegos donde vas a sufrir donde vas a sufrir cuello de botella pero exacto de hecho habrá si juegas al counter probablemente no tengas cuello de botella pero por cuál motivo cuál es el motivo exactamente que el juego está utilizando la cpu y le falta cpu para ir a todo lo bien que podría ir o sea para aprovechar todo lo que podría aprovechar la gráfica pero no significa que simplemente tú los juntes las dos piezas y las instalas en la máquina y en el momento que las conectas y enciende la torre bam cuello de botella eso es lo que la gente cree de hecho a mí me han llego a preguntar si se te puede estropear la gráfica por el cuello de botella y es en plan que no es simplemente que el procesador le manda la gráfica en plan hace esto hace esto hace esto y simplemente esas órdenes pues son le mandan menos órdenes de las que la gráfica podría procesar en plan igual la gráfica puede renderizar 100 FPS pero el procesador solo le hace las llamadas dibujadas para ir a 60 ya está en plan la gráfica va a ir más despacio va a ir procesando lo que manda el procesador y va a ir trabajando yo que sé al 70% podría ir más sí pero que no pasa nada el cuello de botella no es ningún problema claro el tema sería que si por ejemplo nosotros tenemos una fábrica de zapatos ¿no? y tenemos varios procesos tenemos un tío que prepara las suelas del zapato y luego tenemos un tío que pone la parte de arriba de cuero y luego otro tío que pone los lazos y otro tío que lo pone en cajas si yo quiero producir 60 zapatos por hora y el más lento de todos que es el encajador que lo mete en la caja pues puedes meter 60 zapatos en cajas por hora pues para empezar que no existe realmente un cuello de botella porque estoy cumpliendo mi objetivo no hay nadie que me esté retrasando que me esté quitando mi rendimiento también depende del objetivo digamos si mi objetivo son 60 si yo quiero jugar a 60 si pongo el Vsync por ejemplo o lo que sea pues no existe ningún cuello de botella prácticamente ahora si yo quiero producir el máximo número de zapatos posibles pues sí que tener un cuello de botella que a lo mejor es el tío que mete los zapatos en la caja pero sin embargo si a lo mejor hago un zapato que tenga suela doble porque es de plataformas pues a lo mejor el tío de las suelas ya tarda más que el de la caja entonces el cuello de botella ya no es el que lo mete en las cajas sino el que crea las suelas es un ejemplo un poco raro a lo mejor pero es así como funciona al final o sea depende de lo que tú realmente estés pidiendo al sistema de hecho según exportando vídeo también el disco duro puede ser un cuello de botella a la hora de exportar disco de exportar vídeo perdón si el disco es muy lento pues entre que leer los archivos y tal pues casi que te está causando más cuello de botella el disco duro que otra cosa pero cuando ya está todo cargado pues ya cambia el sitio donde se encuentra este cuello de botella el tema es que siempre hay un cuello de botella siempre hay alguien que es más lento que los demás pero no es algo malo ¿no? no no pasa nada no no es algo por lo que te tengas que preocupar hombre evidentemente te tienes que montar el PC para intentar sacar lo máximo de todo no vas a montar un i3 con una 1080 Ti porque sabes que en muchos juegos el i3 se va a saturar pero claro pero quizás lo mejor que tendrías que mirar es eso que te va a pedir cada uno de los juegos aunque nunca sabes ¿no? a todos los juegos a los que vas a jugar qué juegos vas a jugar y qué te van a pedir ¿no? o sea más que claro cada juego te va a pedir una cosa así que montate el PC equilibrado para que vaya bien en todo y ya está sí, sí y la placa base ¿puede hacer cuello de botella? sí, puede si no es por ejemplo pasa en los i9 que no son capaces de darle la energía crinita chupa un montón de vatios el procesador y la placa base no es capaz de darle se sobrecalienta y baja las frecuencias del procesador por culpa de la placa base bueno por eso ya es un fallo de Intel y de que los ensambladores se dedican más a meter lucecitas que a hacer su trabajo también sí, sí también pero lo que quiero decir es que en un principio en un principio cuando ellos diseñan un procesador también dan una serie de especificaciones del chipset ¿no? sí y si los fabricantes de placas base siguen las especificaciones del chipset no tendría que existir aunque haya diferencias de precio y diferencias bueno entre porque además hay variantes del mismo chipset hay algunas que están más pensadas para la gama doméstica no tienen overclocking ni nada no tienen opciones de overclocking ni nada pero no te va a provocar o sea porque hay gente que cree esto te lo pregunto básicamente porque hay gente que cree que por comprarte una placa base barata te va a hacer cuello de botella o sea es como te compras una 1080 Ti y una placa de menos de 100 euros eso te va a hacer cuello de botella pero qué sentido no tiene sentido ¿sabes? porque la placa base generalmente no tiene ningún impacto en el rendimiento sí, sí es una leyenda urbana pero me sorprende la gran cantidad de gente que la bueno que la promueve porque la promueven ¿sabes? se habla mucho de este tema y hay muchos mitos ¿no? en este mundo de los PCs yo creo que es un poco eso lo que decías tú ¿no? al final estamos aquí para desmentir tú más en hardware yo más en periféricos pero estamos un poco ¿no? para desmentir este tipo de mitos si puedes preguntar yo que sé voy a jugar a estos juegos ¿qué me merece más? invertir más en procesador o en gráfica pero lo de este procesador y esta gráfica va a hacer cuello de botella es que eso no no existe ¿y qué planes tienes para 2018? ¿cómo ves las proyecciones de YouTube? ¿tienes algún algún vídeo que te haga mucha ilusión hacer? ¿tienes algún plan algún nuevo contenido que estés preparando? así pensá usted unos cuantos que tiempo que me va a dar a hacer no sé no sé cuánto sale pero no sé por ejemplo tengo la caja la nueva NETXT la 700i y tengo un extensor en plan voy a montar la gráfica en vertical a ver cómo queda oh que guay tío que chulo voy a imprimir en 3D con la impresora 3D la pieza para ponerla en vertical y a ver cómo queda bueno Iker y yo nos conocemos de una vez que viniste a un directo a un land show hace tiempo y bueno luego ya fuimos hablando y tal y luego este verano estuvimos juntos en el evento de Intel que bueno que Dios me has dejado ciego tío me has dejado ciego y bueno estuviste un poco eso estuvimos juntos en el evento de Intel no sé si habéis visto el blog que estuvo muy bien a ver si este año nos vemos en más eventos ¿no tío? sí aunque con lo que he tardado en subir el vídeo pero que si lo acabas subiendo bueno pero no podría bueno igual nos vemos en alguna LAN party o Madrid o algo tío estaría bien ya que acabas la uni pues mira te puedes hacer youtuber full time también ¿te lo has pensado? no gano suficiente para eso bueno si me pusiera 100% del tiempo igual podría pero claro no sé 100% del tiempo pero bueno es cuestión de no es tu pasión es un hobby pero tampoco te quieres dedicar a ello ¿no? sí no por ahora no por ahora prefiero seguir estudiando bien hecho tío estudia sí sí yo me gusta porque tenemos como trayectorias inversas ¿no? o sea tú empezaste en youtube pero estás estudiando para hacer lo que yo hacía antes y yo antes bueno ahora sigo trabajando en programador también pero pero antes eso trabajaba en una empresa de programador y tal y todo eso y ahora pues empiezo youtube y tú quieres ir a lo mío y yo quiero ir a lo tuyo ¿sabes? un poco y cambiamos voy en avión para allí y te vuelves tú para aquí sí sí aunque bueno la verdad que nuestros dos canales tío han crecido mucho este año y la comunidad muy guapa la verdad que hemos conocido no sé tú pero bueno sí yo creo que también tío hemos conocido una comunidad muy muy sana muy guapa ¿no? en el tema de hardware y yo estoy muy contento la verdad en ese sentido chico yo los privados ya no respondo porque es que llegan demasiados no puedo responder a todo el mundo sí espero que la gente no se ofenda siempre hay alguno que se ofende pero bueno no se puede contestar es que te llegan yo que sé 20 preguntas al día no puedo responder a todo el mundo exacto exacto de vez en cuando respondo alguno pero sí sí bueno en fin tío pues nada ha sido pues una charla interesante una de muchas que hemos tenido en realidad porque nosotros nos conocimos de hace tiempo pero bueno ya hemos hecho como el debut en sociedad ¿no? así hacemos oficialmente un conociendo a Iker para que sepáis un poquito más de él para que le veáis la cara que muchos pues no lo conocéis y poco más ¿tienes algo más que decir? ¿algo que quieras decirle a mis suscriptores? dejar de verla y veniros para aquí no sabía tío no sabía 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 hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima